Muchísimas gracias, Bianca. Tu presentación fue increíble. Vamos a comenzar con el primer panel. Creando tu carrera, cómo entrar a la profesión de la evaluación. Nuestra primera oradora es Catherine Newcomer. Es la presidente de la AEA, Asociación de Evaluación Americana, y es profesora en el Drachtenberg School of Public Policy and Public Administration en la Universidad de George Washington. Demos la bienvenida a Catherine Newcomer. Muchísimas gracias, Josette. Y muchas gracias, Bianca. Esta fue una increíble presentación. Estoy tan asombrada con todo el trabajo que Evaluación ha estado haciendo. Voy a hablar un poco acerca de... Si me escuchan, es que aquí dice receso de cinco minutos. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me ven? Ok. Gracias. Voy a hablar acerca de los muchísimos caminos que tenemos disponibles para volverse un evaluador. Las buenas noticias... Hay buenas y malas noticias. Primero, no hay un solo camino, no hay una sola forma para decirle a alguien cómo volverse un evaluador. No hay una lista que alguien les vaya a dar que diga, mientras hagas esto, lo vas a lograr. Quizá esta es la mala noticia, puesto que la buena noticia es que hay muchos, muchos caminos y hay diferentes formas para enriquecer sus capacidades y obtener las habilidades necesarias. El día de hoy voy a hablar, en general, qué es lo que necesita saber. No voy a decir que hay solamente una única manera para llegar, sino que les voy a guiar para decirles cómo avanzar en su carrera en la evaluación y qué es lo que ofrece la AEA a los evaluadores cuando están empezando en sus carreras. Por cierto, Joseph, muchas gracias, pero voy a ser presidente de la AEA comenzando el primero de enero. En este momento, John Gargani es el presidente, y yo ya estoy esperando que llegue el 2017. Ahí será mi liderazgo para la Asociación de Evaluación Americana, que culminará en la conferencia aquí en Washington, D.C. en noviembre del 2017. Ahora, ¿en dónde empiezo? Hay muchas herramientas, hay muchas formas para llegar. Lo clave es que hay muchas formas en las que podrían adentrarse a la evaluación, ya sea la profesión o el campo. Por tanto, ustedes solo deben descifrar cuál es su pasión. ¿Les interesan las intervenciones de la juventud, la salud mental? ¿En dónde están las áreas de la práctica de la evaluación en las que ustedes tienen interés? Eso les va a dar una idea sobre en dónde comenzar. Ahora, hay mucha guía. Por ejemplo, la AEA es una de tantas, como mencionó Bianca. Hay muchas asociaciones voluntarias para los programas de evaluación. Tenemos en nivel individual o nacional está la Asociación Canadiense, la CES, y también a nivel regional está aquella Asociación de Evaluación Africana. Tenemos la europea, la comunidad de evaluadores en el sur de Asia, etc. También hay universidades que ofrecen programas, tanto maestrías como doctorados, como capacitaciones a corto plazo. Algunas de las más reconocidas en Estados Unidos son la Clarkman Graduate School en California, Western Michigan University, que tiene una vasta tradición en este curso, en sus seminarios en línea, y hablaremos al respecto posteriormente. Hay una universidad en Australia, en Inglaterra. Aquí hay muchísimos programas a nivel de maestría y doctorado. El punto es que en las universidades hay diferentes hogares para la evaluación. Podría ser, en mi caso, una escuela de políticas públicas, pero puede ser otra escuela de trabajo social, de sociología, facultad de ciencias políticas, psicología. Hay muchos entrenamientos y capacitaciones distintas en las universidades. También están los programas de capacitación del Banco Mundial y otros fundadores de desarrollo internacional en todo el mundo. Y también tenemos capacitación muy accesible. Y quiero resaltar en línea, vetorevaluation.org. Esto ofrece una capacitación en más de cien idiomas. Es un excelente sitio web, porque pueden elegir su idioma. Y es como una enciclopedia. Pueden investigar todo. Lo que es real en la evaluación, en donde se puede participar, cómo pueden trabajar los actores. Y también está evalua-ate.org. Este tiene un archivo y documentan todos los webinars. Esto es excelente, porque ustedes pueden ver lo que ya tienen a su disposición. Y pudieron hacer esto gracias a una subvención de la National Science Foundation. Sin embargo, ahora ya está disponible para todos y les sugeriría que lo vean, puesto que es una excelente oportunidad. Ahora, ¿cómo sabemos cuando un evaluador es bueno? Es una excelente pregunta. No existe ninguna certificación, ni internacional, ni nacional, ni un proceso de acreditación. Ahora, lo que sí deben saber, por ejemplo, si quieren practicar en Canadá, que sí existe un proceso de certificación. Y tendrían que investigarlo. Pero en Estados Unidos y la mayor parte del mundo no existe una certificación. Esto es un poco confuso. Pero quizá puedan atravesar algún programa de capacitación y obtener un certificado, que no es lo mismo que ser un evaluador certificado. Es muy importante esta distinción. Y no existe tampoco un certificado internacional transferible. ¿Sucederá en el futuro? Puede ser, pero seguramente nos faltan unas décadas antes de llegar a ese punto. Otro punto interesante es, ¿necesitas tener un título, una licenciatura o algunos estudios? La respuesta es, no. Ahora, ¿te ayuda? Por supuesto. ¿Es necesario? No. Por cierto, yo ni siquiera tomé una clase de evaluación. Fue hasta que comencé a enseñar la evaluación en la Universidad de George Washington, que aprendí acerca y comencé a trabajar en el área. Ahora, después de varios años y de haber dado clases, definitivamente tengo conocimiento. Sin embargo, no, no obtuve un título. Ahora, ¿las habilidades y el conocimiento entre diferentes asociaciones profesionales son semejantes? Semejantes sí. Iguales no. Puede que haya variantes, pero las categorías más importantes, como la experiencia metodológica, los métodos cuantitativos y cualitativos, el trabajar con los actores, sí, sí vemos que hay unas semejanzas amplias con una que otra variante. Quiero mencionar una iniciativa de competencias que se está llevando a cabo actualmente. La Asociación de Evaluación Americana, AEA, ha estado involucrada en un proceso, y con orgullo lo digo, un proceso inclusivo, multianual, en diferentes áreas de la práctica de la evaluación y sus competencias. Ahora, nos ha tomado diferentes años porque escuchamos por parte de diferentes personas que nos dicen, bueno, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cuándo va a terminar? De hecho, el identificar las competencias de la evaluación nunca va a llegar al final. ¿Por qué? Porque el contexto evalúa, los programas que desarrollamos continúan cambiando, por tanto, nunca vamos a terminar en sí. Pero sí tendremos una lista un poco más finalizada para el 2018. Puede que piensen, bueno, ¿y qué van a hacer con estas competencias? La idea de la AEA es al menos brindar una lista de competencias que sea sumamente útil para los programas de capacitación, programas en las universidades, asociaciones incluso, para que puedan consultarlo y decir, ¿tiene sentido para nosotros? Etcétera. La lista está en el sitio web, pero quiero decir, todavía no se ha terminado. Bueno, realmente estamos usando grupos focales con diferentes evaluadores, con diferentes prácticas, así que no, no es la lista final. La lista final se verá parecida, pero probablemente nos falte al menos un año. Ahora, debemos descifrar en qué cubetas queremos organizar estas competencias, es decir, estas cuestiones que podrían ser, deberían ser capaces de asar. En este momento, esas cubetas son dominios, y tenemos cinco diferentes dominios. Tenemos competencias profesionales, competencias metodológicas, el entendimiento del contexto, lo cual es sumamente relevante en el contexto internacional, la gestión, cómo llevar a cabo el trabajo de evaluación, y las habilidades interpersonales. Como paréntesis, diría que estas habilidades interpersonales son la parte más importante. Yo digo, puedo enseñarte cómo llevar a cabo datos estadísticos, y rápidamente podrías tener las competencias, pero el enseñar, o el hacer que la gente desarrolle sus habilidades de interacción de manera realmente pensada con otros actores, es mucho más difícil. Y ahora, ustedes pueden entrar al sitio web de la EA, esto lo voy a pasar rápidamente, para que entiendan un poco más en lo que estamos involucrados, en estos cinco dominios, o cinco cubetas, como dije. Ahora, ¿qué es lo que distingue a los evaluadores como profesionales en práctica? Uno de los comentarios de nuestro presidente actual, John Gargani, en la conferencia de la EA, fue que esta es una de las profesiones menos conocidas. Significa que mucha gente ni siquiera entiende qué hace un evaluador, ni quiénes son, cómo se diferencian de un investigador o de un trabajador social. Y este es un punto clave. Debemos hacer una buena labor para decirle a la gente cómo es que somos distintos, qué es lo que hacemos, por qué no una persona con una maestría en administración de negocios maneja esto, con trabajo de mercadotecnia, por ejemplo. Lo que queremos hacer en el dominio profesional es asegurarnos de que la gente sepa que lo que hacemos es extremadamente valioso y distintivo de otras profesiones. Reflexionando en este punto en cómo somos diferentes, disculpen, tengo un poco de tos. Básicamente, estamos contribuyendo al bienestar público y general. Esa es la conclusión de esta diapositiva, pero también diría, si alguien me pregunta, ¿pero por qué eres diferente? ¿Por qué no pude haber contratado a una persona con conocimiento de administración en negocios en mercadotecnia, por ejemplo? Y mi respuesta sería, nuestra práctica está extremadamente dedicada para ayudar a mejorar los programas y los servicios que ayudan a aquellos que menos reciben en el mundo? Y eso está incrustado en nuestros valores. En términos de la metodología, nuevamente, entren al sitio web, hay muchísimas herramientas disponibles y habilidades técnicas que pueden tener. No tienen que tenerlas todas, no tienen que decir, ¡ay por Dios, voy a estar bien! no, no tienen que tenerlas todas. Su nicho podría ser el ser un evaluador, el mejor evaluador cualitativo, el ser un miembro valioso de un equipo que también incluya a las personas en estadística, a las personas que van a medir, es decir, hay habilidades técnicas como entender el rol de los valores, es entender cómo equiparar a los métodos a las preguntas que hacemos, todo eso es muy útil y sí lo deben saber, pero, ¿siempre tienen que saber cualquier o todas las habilidades estadísticas? No. Sí, van a estar especializados en algún tipo de método. Ahora, dominio de contexto, por supuesto que importa, necesitamos entender cómo responder culturalmente al contexto en el cual se están llevando a cabo las evaluaciones, en el cual se encuentren los usuarios y en donde otros actores y, más que nada, los beneficiarios, aquellos posibles beneficiarios estén. Ahora, ¿cómo entendemos el contexto? Eso es importante. Gestión. La gestión de proyectos es quizá una forma para pensar en el trabajo de la evaluación. Este involucra trabajar con muchas personas, con mucha complejidad, con muchas piezas que tenemos que juntar. Así que deben descifrar cómo es que estas piezas pueden trabajar. Algunas veces son complejas. por eso es importante la información estadística de la gestión. Y retomando lo que mencionaba anteriormente que es súper importante, ¿cómo facilitar de manera efectiva y auténtica estas interacciones? si no lo puedes hacer, no puedes hacer una evaluación, debes ser capaz de escuchar, de oír con intención lo que esperan los usuarios, además de ser capaz de escuchar a los actores, sobre todo incluyendo aquellas personas que están en campo. Nuevamente, lo más importante y las habilidades vitales no son algo que se aprende fácilmente en un libro de texto. No se trata de regresión, se trata de descubrir cuáles son las preguntas más relevantes para los posibles usuarios de nuestro trabajo a través de un proceso inclusivo. Esta es la parte de habilidades interpersonales, hay que estar realmente involucrado con los actores y después hay que descifrar. Bueno, ¿y cómo equipar estas palabras con un enfoque de evaluación adecuado? Esto no lo deben hacer ustedes en una oficina, sino que deben trabajar con otros para poder tomar esas decisiones tan importantes. Por cierto, todas las diapositivas van a estar disponibles, no espero que las lean en este momento, y quiero resaltar que hay muchísimos diseños posibles que pueden utilizarse en la evaluación. Quizá ustedes tengan una experiencia en uno, pero la clave es saber todas las oportunidades que hay a nuestra disposición para trabajar con otros. De acuerdo a la pregunta, entonces ya van a decir, ah, bueno, he aquí las posibilidades de los diseños. ¿Cómo los seleccionamos y cómo nos juntamos con los actores para realmente ver que el diseño sea el adecuado? Ahora, resalté la naturaleza interpersonal de nuestro trabajo. La pregunta es, bueno, ¿en dónde empiezo? ¿Qué contexto cultivo? Aquí resaltaría que los mentores y los compañeros más cercanos son de suma importancia. Incluso diría que cualquier colega senior en nuestro grupo siempre está abierto para ayudar a los evaluadores más jóvenes, aquellos emergentes, nos pueden contactar. Por ejemplo, Evil Talk es un es un programa en donde las personas pueden subir sus preguntas. Por ejemplo, voy a dar una clase de evaluación. ¿Me pueden dar un plan de estudios? ¿O tienes una idea sobre cómo reclutar un grupo no sé, adolescentes involucrados en esto y lo otro? Son ideas muy específicas. Hay muchos miembros senior del campo que están respondiendo las preguntas constantemente, entonces el encontrar personas que les ayuden no es tan difícil y estoy segura que Evil Youth es uno de estos programas de mentoría, lo cual es fantástico. Ahora, los nuevos compañeros son excelentes. Sé que puede que ustedes digan no sé si pueda responder a esta pregunta, quizá hay alguien más experimentado, pero quizá no se van a sentir tan mal. Pueden entonces pedir ayuda a alguien que sepa también. quisiera terminar diciendo que la AEA brinda muchas oportunidades gratuitas. Los procesos rectores para los evaluadores es un excelente punto de inicio, al igual que nuestra declaración de competencia cultural. Uno de mis servicios preferidos es lo que llamamos AEA 365. Diariamente tienen a un experto en un nicho muy diminuto, bueno, para darles ideas, enlaces, y es excelente. Y si no les interesa, también mencioné la capacitación disponible en línea en internet. No nada más los webinars de la AEA, sino también los grupos de interés temático de la AEA. Tienen webinars excelentes y están archivados, los pueden obtener. Hubo uno excelente por Jim King sobre el desarrollo de capacidad para la evaluación. Ese se llevó a cabo hace unas semanas y fue por parte del grupo de interés temático sobre desarrollo de capacidades. También estamos transmitiendo en vivo las conferencias de manera gratuita, una por periodo y lo vamos a hacer nuevamente en noviembre del 2017. También este año vamos a comenzar con una de las iniciativas que es un diálogo sobre las carreras y las clases. Vamos a tener varios seminarios que se van a transmitir de manera en vivo, primero en Washington D.C. y después en San Antonio, posteriormente en Chicago. El primero será el 30 de enero. Y les quiero recordar que tenemos becas de desplazamiento para aquellos evaluadores que quieran asistir a una conferencia anual. Observen estas oportunidades para que vayan a vernos aquí a Washington D.C. y hay mucho más que hacer incluso más allá de asistir a las sesiones por parte de la AIA. He aquí mi correo electrónico y con muchísimo gusto puedo responder sus preguntas. No hablo español, no hablo francés desafortunadamente, pero sí hablo español, aunque un poco lento. Entonces con mucho gusto puedo resolver sus preguntas y estaré ya esperando visitar algunos de estos 12 países durante mi presidencia. Espero sus preguntas. Muchísimas gracias, fue una presentación extraordinaria. Nos diste muchos recursos y muchas gracias por ello. Ahora, tengo unas preguntas, un par de preguntas. Creo que te las leeré puesto que el chat sigue avanzando, pero tengo un par de preguntas. Una de Carolyn Cammon nos pregunta, dice, estoy muy interesada en ver cómo es que las competencias de la AIA se van a comparar a las del CES. sabe que las últimas han propuesto mucho diálogo y un debate y quiere ver si la conversación si va a avanzar y cómo es que van a compararse estas competencias entre la AIA y la sociedad de evaluación canadiense. te voy a dar otra pregunta y quizá un par más si tenemos tiempo. Bibusca dice, Catherine no tenía un título de evaluación. Me da curiosidad en qué momento en su carrera comenzó a llamarse evaluadora y como una pregunta que da seguimiento, ¿cómo es que podemos saber quién es un buen evaluador cuando buscamos un mentor? Esa es de Fasila Husen. Entonces, ¿cómo saber quién es un buen evaluador y por tanto un buen mentor? Te regreso la palabra. Muchas gracias, Joseph. Estoy tratando de decidir a cuál dar respuesta primero. En términos de en qué momento me consideré una evaluadora es muy interesante. De hecho, comencé en la evaluación a dar aquí clases de investigación y estadística y en el primer semestre la persona que iba a dar clases de evaluación canceló. Por tanto, a mí me dijeron que si podía dar la clase y pregunté qué es y la pude dar y afortunadamente tuve un mentor, Joe Pauley, que en ese momento estaba en otra universidad, pero le ofreció a la gente que viniera y tuvieran una práctica de comunidades. Hacíamos comidas y comencé a aprender de él. desde el inicio hace ya tres décadas o más de tres décadas cuando comencé a dar la clase trabajamos con trabajo pro bono y lo sigo haciendo actualmente. Entonces, comencé haciendo mucho trabajo pro bono no lucrativo con mis estudiantes y rápidamente me pidieron que trabajara en proyectos, en contratos y lentamente en cosas que no involucraban muchos problemas con agencias federales, gubernamentales y agencias no lucrativas. Realmente no sé, pero estoy segura que no fue el primer año, ni siquiera los primeros cinco años. Pude trabajar con libros de texto con Joe Polly y una vez que comencé a redactar estos libros con Joe creo que fue ese el momento en el cual sentí que realmente era una evaluadora y es gracioso porque siempre estaba dando trabajo o brindando trabajo e informes de evaluación pero no me llamaba evaluadora lo cual es relevante relacionado a la otra pregunta ¿cómo saber quién es un buen evaluador? creo que aquí lo clave es no fijarse en su título sino en su experiencia lo que yo buscaría sería ver qué tienen en su currículum en dónde han trabajado en la evaluación y pediría referencias de aquellas personas que fueron los usuarios de su proceso y proyectos de evaluación les pediría su permiso para hablarle a estas personas es semejante al momento de contratar a una persona haría lo mismo con los evaluadores porque no puedes realmente no sabes cómo va a trabajar una persona o cuál va a ser el resultado solo por su currículum o por un título o un certificado realmente trataría de contactar a las personas con las que han trabajado y si no tienen experiencia y nunca han estado en un proyecto de evaluación tendría mucha cautela otra pregunta fue cómo es que la EA y sus competencias se pueden comparar con la asociación canadiense diría que probablemente serían más extensivas es decir Jim King que lideró nuestros esfuerzos lanzó las competencias en el sitio web ya desde hace tiempo y las competencias canadienses venían también de su trabajo entonces no creo que haya ningún problema de hecho esto se ha expandido y le debemos le tenemos una deuda a los canadienses porque son ellos quienes han podido trabajar con estas competencias descubriendo qué es lo que no ha funcionado bien que se tiene que reinterpretar o expandir entonces seguimos aprendiendo de los canadienses estamos en deuda con ellos gracias y no creo que sean diferentes más bien van a ser más extensas y vamos a poder trabajar a partir de la experiencia canadiense alguna otra pregunta espero haber respondido a las tres un par más de preguntas otra pregunta es ¿hay alguna lista de competencias que se recopile o que recopile a todas las iniciativas en el mundo? y hay otra relacionada a la comunicación a la evaluación se deben hacer o llevar a cabo entrevistas aprender las estrategias de diseminación y los resultados ¿este trabajo se identificaría como parte de un evaluador o son actividades y competencias que son solo trabajo común? gracias Kathy te regreso la palabra si vi esa pregunta y creo que en el trabajo de comunicación es una pregunta muy interesante creo que para hacer una muy buena labor al comunicar los resultados si necesitas comprender la evaluación en otras palabras el tener un título en inglés o un currículum que diga si se redactar o material de mercadotecnia no es suficiente creo fervientemente que comunicar de manera efectiva el trabajo de la evaluación de hecho requiere un entendimiento de la evaluación como una profesión y requiere entender los valores y las dimensiones éticas así que el ser solo un buen escritor o redactor o un buen gerente de proyecto o gestor de proyecto no es suficiente necesitas que haya gente que trabaja contigo al menos con un conocimiento en evaluación y sobre la otra pregunta no no en realidad no puedes entrar a un sitio web y ver todas las diferentes competencias para poderlas comparar lo interesante en el contexto internacional es que tienes algunos estándares pero el estándar no es lo mismo que la competencia un estándar podría ser por ejemplo transparencia tener todos los informes disponibles para el público que no es lo mismo que una competencia una competencia está relacionada de manera específica con el tipo de habilidades que tiene un evaluador por ejemplo sobre cómo mostrar la metodología que se utiliza en el informe entonces estaríamos comparando manzanas y naranjas si observaran los estándares que tienen y luego los comparan con las competencias no van a estar al mismo nivel ahora sé que dentro de la AEA y sus esfuerzos se busca ser inclusivo y se busca aprender de lo que hemos identificado como competencias y sí hemos visto estas otras competencias es decir sí se pueden comparar pero es a través de las personas que están trabajando en las competencias ellos tienen el material no es algo a lo que podría hacer referencia para que ustedes lo pudieran obtener veo que Rita Xenen dice sí estamos tratando de hacer que las competencias y estándares estén disponibles así que es excelente muchas gracias gracias